Mero, mero va a la junta Aquí estamos parados, estamos parados viendo a Dios y que nos está grabando Y viendo a Simón que anda de trabajadora buena mediana también Ahí echamos el cemento Vaya vamos Le voy a ayudar a llevar una bolsa de cemento Yo hoy solo voy a andar grabando, nomás no voy a hablar No, no, esta bicha no, esta bicha no ¿Por qué? Después se enferman y después me cuesta más No Solo eso nomás Me voy a enfermar pero me voy a enfermar Me voy a enfermar Verga lechita Vamos lechita Vamos lechita Yo ahorita lastimos cemento, no puedo hacer fuerza Yo ahorita si me daño en verdad hacer fuerza Bueno, gracias a nuestro amigo Hugo Alvarado Venimos a dejar un cemento que nos encomendó Solo le echamos 10 bolsas de cemento Alcón feliz No oye que esta fea la calle Ya este mañana vamos a venir a dejar las otras ¿Cuántos? Seis faltan más Seis Si Paradita la quiere Paradita la quiere Paradita la quiere ¿Cuántos? Lo trajimos 10 Este mañana vamos a traer las otras 6 ¿No hay problema a Pipa? No, no hay problema Ya con estas 10 hay modo de trabajar unos 3 días Ajá Con todos los powering Si ¿No hay problema a Pipa? No hay problema Ya es bueno Una, una falta para que vayan 40 bolsas Pero se mandó Ese maestro es primos Millos Le mandó todo eso que está ahí Gracias a Dios Si Gracias a Dios Pero bendecido porque no cualquiera va a ser ese Si no cualquiera va a ayudar Digamos Así es verdad que contarle, contarle... contarles la historia de aquí de pipa oa que él esté como él estaba alquilando una casita verdad y le pidieron que desalojara pues y por eso este está construyendo aquí su casita y gracias a dios estamos viendo que hay personas que le están echando la mano porque le han ayudado con el bloque va a dimas el bloque, hierro, cemento, todito, todito y éste tenía dos paquitos y las vendió para la enfermedad y quedó a cero pero por la gracia del señor va a decir que ya se sanó lo material se vuelve a recuperar de la casa pero ya luego vino un primo mío que está allá, él se llama Rito Orellana, le dijo que no se dijera que él le iba a mandar el material yo tenía ese pedajito de silla pero gracias a dios pero como dicen que dios nunca se ampara a sus hijos uno siempre en cualquier situación y todo hay que tener paciencia y pues dejar todo en manos de dios que él va a ver como uno es adelante si así es Nombi, nosotros este con gusto con gusto venimos a dejar este está bonito gracias a don Hugo por esa bendición gracias a él que esto ya está Dios le va a bendecir le va a bendecir a él porque el cemento ya no había, se había acabado todo el cemento ya no podía trabajar porque no había cemento si, si si, este poquito a poco va a ir construyendo la casita ajá, porque no se crean, hoy el material está bastante caro si hubiera gente que hiciera cinco bolsas a donar, pues bienvenido bienvenido porque el poquito en poquito dice que la gallina tiene grano en grano si, porque como esto ya es una emergencia puede decir, porque él no tiene donde hospedar y ya con un hijo, este y la esposa verdad es más difícil uno solo donde sea, usted puede ir a meter conmigo y todo como va a andar sufriendo por allá si, así es la cosa así que gracias a todas las personas que nos apoyan y también gracias a todas las personas que aprecian a don Santos y a don Dimas y a todos nosotros si, gracias a todos si, hombre, gracias ahí a Hugo Alvarado si, más para él, porque si, acá ha ido bien esta bolsita de cemento nos va a tener una gran ayuda así como estábamos, que de unas cinco bolsas ya se ayuda si, gracias si, hombre, bastante porque hay muchas cosas que pueden faltar aquí no, hay muchas cosas pero, pero ya sí poco a poco por eso otro mandato un poquito porque ahí está el techo, va el techo, como van con el techo ya está o falta techo, que le van a poner techo o como ah, la tejita sí ya la tiene ya la tiene la tejita ahí solo lo que le puede faltar es el hierro para ponerle arriba el colín porque la madera la tiene también de madera, el hierro que lleva para poner la teja la amarilla primeramente Dios aquí van a haber personas de buen corazón siempre pues hay personas de buen corazón y aquí tenemos bastantes amigos, amigos suyos papi para que le están echando la mano, va si, si, primeramente hay que darle gracias a Dios porque él es el único hay que darle la gracia, va y primeramente si me han echado la mano bastantes personas aquí, amigos que tengo me han ayudado bastante y también al señor que me ha colaborado las 15 bolsas de cemento 16 16 bolsas ajá y el señor que me ha ayudado con todos los bloques el material le doy gracias a él también porque él fue el primero que hizo la obra de comenzar a levantar la casita yo le doy gracias a él porque me han mandado 15 bolsas de gemel no, 16 bolsas de gemel es que uno se pone nervioso y Dios le va a pagar así es, sí, este Hugo Alvarado fue que le mandó bueno, pronto, pronto, primero Dios lo vamos a tener por estos lados sí toda la amistad que tengo, todas me están echando la mano ah, sí, hombre, qué bueno ahí cuando se ve quién es uno de los amigos ajá en las malas, no en las buenas en los momentos buenos y en los momentos malos en los buenos cualquiera va a estar hermano porque está recién que ha empezado este trabajo y mire, ya lo tiene bastante levantado ya bastante avanzadito sí, sí, ahorita los amigos se muestran en las situaciones difíciles ahí son los verdaderos amigos venga, vamos, si me caigo no me voy a dejar de bonito ¿a dónde? aquí este bordo al bordo no, pero... no, aquí venía no, pero si este lugar está bonito lo único es para que estamos rielosos está duro no, 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 no está de espalda por eso primera vez que sale al sol no, 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 no me joden la lata tampoco es que hace la marca es que es una marca si Bueno, así es para toda la gente Aquí está nuestro amigo Pipa Hijo de Don Dima Que está construyendo su casita Porque Contarle Él está hospedando En una casa Que era alquilada A no ser que haga otro Son tres A no ser que haga otro Para agrandar la familia ¿Cuántos piensa tener usted, Ana? ¿Cuántos piensa tener? Los que Dios me dé Si te vas a lo que Dios te dé Vas a tener un montón, ¿no? Por el equipo completo No sería puesta de atención Pero dice Don Santo que no hay que planificar Dice por qué Cuando llegas al reino de los cielos Dice que Es pecado Sí Es la gente que planifica, va Es la gente que planifica Donde Dima no planifica también Y usted es la Liga, Don Dima Yo sí ¿Pero con qué? Ah, de tu pasía de pan ¿Dónde está dormilona? Sí No, sí, ahora ¿Quién no ha planificado? Todo el mundo Sí Sí Hay un saludazo para todos los amigos que tenemos allá Sí ¿En los United States? Los Américas ¿En los United States? Los Américas 6 bolsas de cemento para traer ya mañana creo que las traeríamos o el viernes porque ahora estamos miércoles jueves, mañana jueves la cosa es que las bolsitas de cemento le van a llegar no le pusimos bastante a la troca porque como tenemos problemas con las hojas de resorte está fea la calle si le van a llegar aquí lo que debes hacer es sembrar palitos si hombre aquí unos buenos palitos palos de almendros rápidos en sombra no mejor de cablote que siembre no mira esos palos mira que lo que le digo una cosa que lo primero que uno cuesta lo primero que cuesta es el inicio el inicio ya media vez tengas las paredes es rápido ajá uno piensa en el inicio si si pero ojalá primero Dios este pronto veamos construida esta casita de verdad de pipa que tanto que le urge tener la casita tanto que le urge tener la casita porque porque prácticamente lo corrieron prácticamente lo corrieron a él de donde estaba alquilando ya aquí por lo menos aquí este quien le va a decir algo si ya es propio de él pues ya nadie lo va a correr para hacer y deshacer no es como uno de los propios en que sea una casita de nylon pero nadie lo corre así es una champa de nylon y si no me gusta yo lo ocupo lo venden lo compro ah pues no así no no se vale vender ah pues no no se lo regala yo ahí voy a la casa va pues bueno este pendiente a mi gente para el próximo video ya sabemos salvador es mi país es mi país así que saluditos bendizados para todos el sol